María Esther Jaimes, qué bueno que la cancelen, es una aburrición, no aporta nada, entrevistas a grupos musicales, etc. ¿Se refiere a la hora nacional? Yo supongo que sí. Sí, hombre, se ha vuelto una payasada, con todo respeto al productor y a los locutores, pero ha perdido cualquier validez nacional. Sí, es que nunca han querido confiársela a gente culta, realmente. Se la confiaron a José Gordon, que cree en la reencarnación y todo eso. Entonces, es lo más cercano que han tenido a tener a alguien culto ahí. Sí, entonces, no, pues es para poner ahí a la gente más culta del país, a las Cristinas Pacheco, por ejemplo, del país, a hacer la hora nacional. Pero mira. Pero son incapaces de hacer algo correcto. ¿Alguna vez estuvo Carvallido ahí y Virgilio también, no? Y salía bastante bien. No, pues alguna vez estuvo Héctor Martínez Serrano y salía bastante bien. Ojalá le hubieran pagado y hubiera sido redondo el negocio. Nunca le pagaban. Pero no le pagaban. Pero no es solo las voces más selectas, Mario, ahí. Pueden poner al más picudo en la cultura. Pero si no sabe hacer un mensaje radiofónico, no sirve para nada. Y hay muchos de esos grandes intelectuales que no saben dar un mensaje radiofónico. País donde se pierde todo el interés. Hay una anécdota. No, no. Allí está el micrófono, por favor. Siéntate, es que viene nuestro compañero Leonardo Germán y quiere opinar. Hay una anécdota. Acércate. Hay una anécdota que pasó en XCW a finales de los años 90. Lo reseñaba la revista siempre que la XCW era la primera estación que le ponía comerciales a la hora nacional. Y lo que pasó es que en aquel entonces el compañero Mario Moreno grababan, transmitían siempre en domingo. Entonces grababan la hora que llegaba a las 10 de la noche para transmitirla después. Entonces ellos se equivocaron por estar jugando, tomando el cafecito Mario Moreno y Marquito Rosales. Que eran los que estaban siempre. Que eran los que estaban en ese turno. Entonces transmitieron comerciales y parte de siempre en domingo. Y lo reseñaba en la revista siempre. No me acuerdo si Carlos Corcholi o Francisco Lugori. La W, la única estación que le pone comerciales a la hora nacional. Mario Moreno. Saludos. Ahora ahí anda Mario Moreno. Mensaje. Ni en sus mejores tiempos la hora nacional tuvo mucha audiencia, ¿eh? Sí, tuvo mucha audiencia y tuvo muy buenos tiempos. Me consta, sobre todo al principio, como dice Mario, después cayó en una época media oscura. Pero tenía entrevista a los más fregones de este país. En eso se basaba gran parte de la producción de la hora nacional. Los escritores, los cronistas, todos los más importantes participaban en la hora nacional. Y se hacía una cosa muy interesante, que la gente buscaba con interés. Alfonso Sáenz, Mario Méndez Acosta, para director de la hora nacional. Va. 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 Cobra caro, ¿eh? A ver si les alcanza. Dulce María. Hace unos 35 años atrás, esperaba con gusto la hora nacional. Y pasados los años, dejé de escucharla porque se fue haciendo aburrida y poco interesante. Pues sí, la verdad es que se fue desgastando. Ahora la escucha uno y no tiene interés general. Yo no sé a quién le interesará que entrevisten a gente que... Pues uno no sabe ni quién es. ¿Qué aporta eso? ¿Sabes qué es lo que la mata? Que traen script. Todo está bajo script. No hay naturalidad. No. Se establece el tema. Vamos a entrevistar a fulano de tal. Y no se lee un guión. Se procede a entrevistar, a platicar y demás. Y se haría interesantísima. Pero todo está escrito. Bueno, pero había guiones como el de Tres Patines, bien hechos. Que ni te dabas cuenta, ¿no? Pero eso no es un... Pero... Es una representación. Pues sí, pero aquí ni para eso ni para la representación los escuchas y se oye falso el diálogo que sostienen ellos. Los propios conductores. Sí, sí, sí. No, no, no. No se oye nada natural. Nada. Bueno, pues sí. También son de muy baja calidad. No, este... Eso me refiero a que los contenidos en lenguas indígenas pueden pasarse por allá, por las radios comunitarias. Y pues no tendría que ser la hora nacional tanto tiempo solo eso. No, pero la hora nacional no tiene contenido indígena. ¿Qué te pasa? ¿No? Muchos programas, muchos que se traducen en contenido de lengua. Pero eso es para distintas regiones. No. Acuérdate que la hora nacional no es ni siquiera ya es hora nacional. Porque ahí cada estado tiene su media hora. Tiene su pedazo de programa. Nada más es hacerlo bien y ya profesional y pensada para todo el país. Eso es lo único que necesitarían. Una buena dirección. Sí, exacto. Bien, que paguen buenos sueldos, que los paguen realmente. Que contraten a gente talentosa que sobra en los medios. Mensaje, la hora nacional informa de la 4T, cosa que no hacen otros medios y es muy necesario para la nación. Así de fácil. No es el trabajo de la hora nacional. Ya tiene el canal 11, el 14, el... 22. 22, no, 21, el de la capital y el 22. 22, y también mexiquense. Entonces ahí tienen un noticiero importante. Y otros tantos. No, ese es el trabajo de la hora nacional. No, 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 no Gracias.